El Camino TV Este programa llega a usted gracias a... ¿Quiénes quieren venir a su presencia a alabarle? Es mejor este lugar de su presencia que ningún otro lugar como la Tierra. ¿Quiénes quieren venir a su presencia a alabarle? Es mejor este lugar de su presencia a alabarle? Y que ya próximamente estaremos en Navidad, en la época más feliz. Hay personas que no les gusta la Navidad, pero lo siento. Voy a expresar mi opinión. Me encanta la Navidad. Es la época donde más se come, más se comparte, más se disfruta. Y realmente nosotros estamos muy felices de que ya próximamente estaremos en nuestra saga de Navidad. Porque aquí también en El Camino TV vamos a tener programas alusivos a la Navidad. Claro que sí, Yaelis. Y dime a ver qué tenemos para hoy. ¿Sabes qué? Tenemos un programa que se relaciona con esto, con lo que estamos haciendo ahora. Porque tú sabes que nosotras... Este es un programa de televisión y ustedes nos están viendo aquí ahora muy bien compartiendo. Pero luego detrás de cámara pasan cosas que ustedes no pueden ver. Pero pasan. Pero así mismo en nuestra vida espiritual y secular pasan cosas que detrás de cámara, que la gente que nos ve, que nos puede ver, realmente no las perciben. Y si tal vez las vieran, se llevaran una impresión muy distinta a la que uno da en el diario vivir. Claro que sí. Tú mencionabas algo y era que en el detrás de cámara hay cosas que no se pueden ver. Eso suele pasar también en nuestras vidas, como dijiste también. Y yo creo que como tú eres, llegas a relucir en un momento. Por eso es que a veces las personas te dicen, pero Yaelis, ¿tú no eras así? ¿Qué es lo que te pasa? Porque realmente hay partes en el detrás de cámara que no son visibles a las demás personas. Y tú sabes que no nos vamos a enfocar simplemente en lo detrás de cámara negativo. Porque hay muchas personas que están detrás de cámara y, o sea, tienen cualidades preciosas, virtudes hermosas y las esconden. Hacen como en la parábola de los talentos, que el Señor le dio un talento a uno de los siervos y ese siervo, en vez de reproducirlo, de ponerlo en práctica, ¿qué hizo? Lo escondió. Así que muchas personas no simplemente tienen cualidades ocultas, que son malas, que tal vez son mentirosos y tú no lo sabes, te hacen una pantalla. Hay muchas personas así, pero también hay muchas personas que tienen talento, tienen virtudes, que no las sacan a relucir y que están tapando ese talento que Dios le ha dado. Claro que sí. Por eso es que a veces vemos tal vez personas que tú dices, ay, pero ella tiene algo que yo no sé qué es. Tal vez cuando llegamos a conocerla más a fondo, es que nos damos cuenta de esas cualidades que tiene esa persona. Y son cosas que uno le puede utilizar a su provecho. Y también hay veces, Maciel, que la gente actúa de una manera y tú dices, wow, esa persona actúa de esta manera, tal vez no es muy agradable. Pero cuando tú te vas al trasfondo, como tú decías, detrás de cámara pasan cosas, que realmente esa persona es víctima de esas situaciones que lo hacen actuar tal vez de esa forma. O personas que estuvo muy felices, ay, sí, todo es una felicidad, todo es de primera, cinco estrellas. Pero, perdónenme, pero la verdad es que no es cinco estrellas, o ni siquiera media estrella en la realidad. Entonces, es bueno que uno se deje detrás de cámaras. Seamos transparentes. En la vida común y corriente, realmente podemos ser lo que Dios nos ha dado a ser. Y eso es lo que vamos a tratar en esta noche. Y para cerrar esta introducción, ya que las chicas, ustedes saben que nosotros venimos acompañadas, ellas van a seguir abundando, pero nosotros las vamos a dejar con esta base bíblica. Y dice, más tú, cuando des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Más sea tu limosna en secreto, y tu padre que lo ve en lo secreto, te lo recompensará en público. Yo creo que esta base bíblica encierra todo lo que hemos dicho. Porque dice aquí, habla de la persona que le gusta de la apariencia. O sea, que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu derecha. Si tú usas algo bien, no vayas con una pancarta. ¡Wow, miren, canto bien! ¡Wow, hice tal cosa! ¡Wow, me compré ropa de marca! Sí. No, realmente, si tú vas a hacer algo que sea del corazón, porque Dios te ha movido a eso. Y porque tú tienes que ser natural, porque la gente que te va a amar, de verdad te va a amar por lo que tú eres. Y si tú das de otra manera, pues te van a, tal vez te encuentres lo peor, o lo contrario, que es el rechazo. Y luego dice, más sea tu limosna en secreto. O sea, que las cosas buenas que tú seas, como tú decíamos, realmente es así mismo y para la gloria de Dios. Y qué lindo sería que las personas te reconozcan, porque tú eres una persona así, pero eres una persona honesta, y no una persona altanera, una persona que viva de la pantalla, como hablábamos. Mira, realmente todo esto, vamos a reabundarlo, más adelante, luego de un corte. No se bañan, que esto es El Camino TV juvenil. El Camino TV, es un programa divertido. Camino TV, donde fluyen tus sueños. El Camino TV, donde vuelves a sonar. Camino TV, el Camino TV. El Camino TV, el Camino TV, te invita a visitarnos en la antigua carretera Sánchez, número 14 de la urbanización Fabidrio, en Madre Vieja Sur, San Cristóbal, donde los martes a partir de las 8 de la noche tenemos células en los hogares, los jueves desde las 7.30, escuela bíblica, los sábados cultos evangelísticos desde las 7.30 de la noche, y los domingos cultos de alabanza, santa cena y presentación de niños a partir de las 10 de la mañana. Somos un ministerio enfocado en sufrir las necesidades socioespirituales de cada uno de sus miembros y de la comunidad, trabajando en la preparación bajo el fundamento de la palabra de Dios, y la ayuda del Espíritu Santo para llevar a cabo la tarea de la Gran Comisión. Los pastores Juan María Martínez y Úrsula Marte de Martínez te esperarán para orar contigo y ayudarte en tus problemas espirituales. Contáctanos en los teléfonos 809-528-7006, o visítanos en nuestra página web www.elcaminoadios.com Plaza Valerio, todo lo que necesites en el área de ferretería, en La Grandota lo encontrarás, Maciel Comercial Ferretería, los muebles, neveras, estufas y todo para tu hogar, Electromuebles Daniela. Visítanos en el kilómetro 2, carretera San Cristóbal Vaní, con los teléfonos 809-528-5500 y 528-2952. Plaza Valerio. Cedizán, el centro diagnóstico más completo del sur. Tu mejor opción de diagnóstico con la tecnología de punta. Ofrecemos los servicios de resonancia magnética, tomografía, ecocardiograma, prueba de esfuerzo, mapa, holter y todo tipo de diagnóstico. Somos laboratorio clínico computarizado. Tu mejor opción de diagnóstico es Cedizán y aceptamos todos los seguros médicos. Avenida Libertad, número 22, San Cristóbal, 809-528-1876 y 528-2371. Acércate a Cedizán y comprobarás que es el lugar de todos. El camino te ve, es un programa divertido. Camino te ve, donde fluyen tus sueños. El camino te ve, donde vuelves a sonar. El camino te ve, el camino te ve. Y seguimos aquí disfrutando del camino te ve juvenil. Señores, ustedes tenían muchísimo tiempo que no se enteraban de qué estaba pasando en el mundo de la moda. Así que hoy vamos a disfrutar de las tendencias que tenemos en este invierno 2014. Así que no se muevan y miren lo que tengo para ustedes. El camino te ve, es un programa divertido. El camino te ve, donde fluyen tus sueños. El camino te ve, donde vuelves a sonar. El camino te ve, el camino te ve. Las 5 claves de la temporada Otoño-Invierno 2014 1. Los infaltables abrigos Oversize y Capos Estas prendas que han sido estrella en otras temporadas, ahora se reinventan con más protagonismo que nunca. Los abrigos Oversize los podemos combinar de múltiples maneras. Pero si no eres muy alta, el consejo es que lo menstruas con prendas adheridas al cuerpo, como skinny jeans y falda lápiz, que no suman volumen y te ayudan a verte más estilizado. Las capas son el abrigo perfecto para lucir elegantísimas. 2. El estampado tartán Otra tendencia que vuelve al mejor estilo British es el tartán. Este estampado va a generar en faldas, camisas y abrigos. A las mujeres de colimetría álida, les va mejor los tonos beige o verdes con tonos amarillos. A las de colimetría fría, los clásicos azul o azul. El tip para no fallar en la combinación es usarlos con prendas de tonos neutros, blanco o negro. Y para sumarle onda, que posean textura como pieles, cuero o encaje. 3. El tejido Abrigos de pelos Chalecos o abrigos de pelos, ya sean en detalles como cuellos y solapas o en la tutorial de la prenda se verán muchísimo. Esto es un vallacanchero con aire bohemio que nos otorga suavidad y mucha presencia. 4. Dato Si lo usas en un chaleco, puedes incluir por encima un cinturón para marcar cintura. 5. El color Azul apagado Uno de los colores claves de esta temporada se consagró como el nuevo negro y sus posibilidades de combinación son infinitas. Además, favorece a todo tipo de piel. 5. El look sport Es una tendencia que se estuvo viendo mucho en temporadas anteriores y finalmente se instaló. La onda es mezclar prendas formales como faldas de cuero, pantalones de vestir, vestidos, con otras que solemos usar para hacer deporte como zapatillas, cameras de algodón o buzos deportivos. Eso sí, la mezcla debe ser correcta para terminar luciendo sofisticada y no vulgada. El camino te ve es un programa divertido. El camino te ve es donde fluyen tus sueños. El camino te ve es donde vuelves a sonar. El camino te ve es. El camino te ve es. Estamos de vuelta en el camino TV juvenil y como hoy estamos hablando detrás de cámara, mi compañera Yuli y yo vamos a estar hablando de cuáles cosas nos llevan a tener o a presentar una doble personalidad. Y creo que para eso, primeramente, Yuli, vamos a hacer alusión a lo que es el autoestima y el autoconcepto, ya que si tenemos una baja autoestima y una idea errada de lo que es nuestro autoconcepto o estamos confundidos, nos puede llevar a actuar de diversas formas en diversas situaciones y a tener varias personalidades. Antes que nada, la autoestima es más que la valoración que tenemos de nosotros mismos, incluyendo también nuestras capacidades. En la actualidad, Yuli, cuando hablamos de autoestima, lo vemos de una forma multidimensional, ya que nos enfocamos en el ámbito del hogar, en la escuela y también en el ámbito social. Porque puede que un niño sea sumamente extrovertido, pero cuando llegue a la hora de educación física y le toque jugar baloncesto, lo cual no le gusta, ni sabe jugarlo, pues entonces se va a mostrar muy cohibido. Y eso no significa que él sea tímido. Simplemente en el área de los deportes, su personalidad es así, pero él es extrovertido. Y eso va de la mano, Yuli, con el autoconcepto. ¿Qué tú nos puedes decir sobre eso? Claro que sí. Ya como tú decías sobre el autoestima, el autoconcepto no es nada más que lo que uno piensa sobre sí mismo y las habilidades y cualidades que uno posee. A veces nosotros nos creemos algo, pero a veces personas hacen que lo que nosotros pensamos decaiga. A veces nuestras personas que nos rodean dicen, no, que tú eres así, que tú eres así. Y a veces eso que tú piensas de ti puede decaer, Yanina. Exactamente. Y desde muy pequeños, nuestros padres juegan un papel fundamental, nuestros padres y maestros, en lo que es nuestra autoestima y autoconcepto que van de la mano. Por lo tanto, la presión de grupo es otro factor que nos puede llevar a mostrar doble personalidad. Y las personas que tienen una personalidad extremadamente sumisa, a todo el mundo le dicen que sí, no quieren contrariarse con nadie. Si Yuli me dice que le gusta el rojo, ay, a mí también, Yuli. Para agradar a esa persona. Además, si a él le gusta la pizza, ay, a mí también. Y una de dos. O son personas que le quieren agradar a todo el mundo o que quieren vivir de apariencias para que nadie le diga, no, yo no hablo con él porque no le gusta tal cosa, no. Que todo el mundo, que le guste lo que le gusta a todo el mundo. Para ser aceptado por esa persona. Y eso también se ve en el hogar, con los padres. Exactamente. A veces nosotros, para agradar a nuestros padres, queremos hacer lo que ellos quieran. A veces vemos eso cuando vamos a tomar una carrera profesional. A veces nuestros padres, a veces por la familia, por lo que es la familia, quieren que estudiemos algo que ya por generación han estudiado. Pero a veces uno dice, no, pero yo no quiero estudiar eso. Y no es que no vamos a hacer caso a lo que nos digan nuestros padres, pero también en la manera que los padres le dicen la cosa a los hijos. Porque si un padre le exige, tú no vas a estudiar eso, y de mala manera, el hijo va a tener una emoción muy diferente que si el padre se sienta con él y le dice, ¿qué tú crees? ¿Qué te gusta? ¿Qué estudias de eso que te gusta? Y le ayuda para que pueda ser alguien en la vida y que pueda trascender en eso que él quiere. Exactamente, Yuli. Y sabes que cuando pensaba en este tema, como somos del área de la psicología, lógicamente pensé en los trastornos de la personalidad y trastornos del estado de ánimo. Entonces, hay un trastorno, Yuli, que a las personas les encanta mencionar y andar diagnosticando, que es el bipolar. Generalmente, las personas que conocen el trastorno bipolar, bueno, que hay un cambio del estado de ánimo muy brusco, que es que pasan de estar un día sumamente felices y eufóricos a pasar a una tristeza o a una depresión. Pero, Yuli, ¿y si la chica peleó con el novio y estaba llorando? Pero el otro día se arreglaron y estaba muy feliz. Eso no es razón suficiente para tú decir, tú eres bipolar, y muchas veces no nos cuidamos de nuestras palabras. Y con una etiqueta como esa podemos perjudicar una vida y podemos crearle confusión en la mente de esa persona. Y eso también pasa, Yuli, con la depresión y la tristeza. Exactamente, como tú decías, a veces nosotros catalogamos algo poniendo nombres sin saber lo que en realidad es. La depresión no es nada más que igual. Para ir al principio, una persona está triste si pasa algo por un momento y eso no se extiende. Como tú decías, si la muchacha discutió con su novio, pasa un momento, ella se entristece un poco, pero hay personas que dicen, no, ella está depresiva. Pero ya la depresión es cuando el tiempo se extiende. Por ejemplo, si una persona es triste y esa tristeza se excede a más de los seis meses, ya hay que tomar carta en el asunto porque ya puede haber un trastorno ya de depresión. Claro, y para eso, Yuli, están los profesionales competentes, los psicólogos, los psiquiatras. O sea, esa cosa vamos a dejárselo a quien le toca. Así como Yuli es economista, yo no puedo abundar mucho, ¿verdad, Yuli? Que Yuli está por ahí, como detrás de cámara, ¿verdad? Haciéndome seña. También otro factor es la falta de autocontrol y la falta de dominio propio, que es más que tener la capacidad de poder controlar nuestros impulsos y deseos. Porque hay veces que en el cansancio, en el agotamiento, en la molestia, vienen cosas a nuestras mentes y deseos, pero no todo lo podemos ejecutar. Y para eso necesitamos, Yuli, tener autocontrol. Exactamente. Y me llega a la memoria esto cuando un padre, el niño hace algo y el padre quiere agrederle de una vez por el impulso de que el niño hizo algo. Pero qué mejor que sentarse y conversar con el niño. ¿Por qué hizo eso? Porque a veces el maltrato físico puede marcar a un niño. Y bien dice la palabra que es airaos, pero no pequéis, no llegar al extremo. Eso que nosotros vemos en ese momento que lo hace de impulso, agreda a una persona, le dice a alguna persona sin pensarlo, puede marcar a esa persona a corto o a largo plazo. Y con la ira, creo que es un ejemplo que lo vemos a diario. Sea tanta violencia que te dicen algo, ya tú lo cogiste a mal y ya estamos recurriendo a la violencia, a los golpes, y se ve mucho desde los niños. Y eso es un patrón que se va observando. Si los niños ven violencia en sus casas, pues lo van a seguir repitiendo. Y van y no ven de sus padres un control de los impulsos, pues eso mismo van a seguir haciendo. Creo que en esta última parte, ya para terminar, Julie, vamos a hablar de la adolescencia. Los adolescentes creo que son los que más vemos que un día hacen algo, en la escuela actúan de una forma, luego en el hogar actúan de otra cosa. Y simplemente los criticamos. Le decimos, no, porque los adolescentes siempre andan cambiando. Pero vamos a ver que tienen muchas cosas en su contra. Los adolescentes atraviesan por un sinnúmero de cambios hormonales, cambios físicos. Se les va presentando autonomía, ya que los dejan ir solo a la universidad, hacer cosas solo. Y ellos como que dicen, espérate, ahora mis amigos quieren salir, pero mi mamá no me da permiso. Entonces, ¿qué hago? Entonces, como no quieren, contrario a los padres, ni a sus amigos, pues yo me muestro de la forma que quieren mis padres en la casa y en la universidad como ellos quieren. Exactamente. Y muchos de los padres dicen que la adolescencia es una de las etapas más difíciles. Porque a veces uno trata de manejar a los adolescentes de una manera impulsiva, pero a veces uno tiene que sentarse y manejar esa situación. Porque si una persona actúa con impulso y con agresividad con ellos, ellos van a querer hacer lo que les da la gana. Pueden salir y reflujearse en otra cosa que no lo va a ayudar en un futuro. Exactamente. Y también, Yuli, hay una parte de la cual yo no sabía hasta no hace mucho tiempo, y es que incluso la estructura de nuestro cerebro, de los adolescentes, porque ya yo pasé esta etapa, soy joven adulta, de los adolescentes, va en su contra. Tú sabes cuál es la parte del cerebro, que es la encargada del control de los impulsos, de la toma de decisiones y de poder discernir realmente lo bueno de lo malo. Eso está en nuestra corteza prefrontal. Pero hay un proceso que se llama milianización. Creo que fue así que lo estaba practicando y lo estaba diciendo mal ahorita. Entonces, la mielina, que no es más que un componente lipoproteico, de color blanco, cuando esa recubre la acción de la neurona, que por eso, no sé si tú has escuchado hablar de la materia blanca, a esos que se están refiriendo, este proceso hace que la sinapsis se haga más rápido y se vaya desarrollando nuestras demás partes del cerebro. Pero, ¿qué pasa? Esto empieza desde la parte de atrás y termina en la corteza prefrontal, que es la última parte en alcanzar su madurez. Y, como hasta los veintitantos años, Julie, es que se desarrolla. No en algunos, porque tú sabes que la madurez es relativa, puede cambiar, puede que una persona adquiera una madurez primero que otra, así puede pasar con nuestro cerebro. Por eso yo he escuchado a tantas personas que dicen, pero cuando era adolescente, o sea, yo no sé cómo yo participé en tal carrera, yo no tenía miedo al peligro. Pero, ¿por qué yo hice eso? Pero yo no debí tomar esa decisión. Ahora, uno ve lo que fue, lo perjudicial que fue eso. Y quieren darle, dicen, si yo pudiera darle para atrás al tiempo. Pero, no se puede. Pues nada, hemos visto algunos de los factores que nos llevan a tener doble personalidad. Quiero en este momento invitarte a que seas fiel a lo que tú eres realmente. Porque aunque quieras aparentar más de una cara, tu personalidad es una. Enfócate siempre en los principios que Dios se ha dado, en los valores que tus padres te han inculcado. Y no trates de agradar a todo el mundo. No te lleves de la presión de grupo. No te lleves de la presión en tu hogar. Siempre vela por hacer el bien y por mostrar lo mejor de ti. No te muevas porque falta la parte más importante del Camino TV. Juvenil. El Camino TV Es un programa divertido. El Camino TV Donde fluyen tus sueños. El Camino TV Donde vuelves a sonar. El Camino TV Uh, 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 uh El Camino TV El Camino TV El Camino TV Donde vuelves a sonar. El Camino TV El Camino TV Llegar arriba Alcanzar que te mire la gente Provocar el aplauso de todos Ser primero en las filas tal vez Cambiar al mundo Quizás con un nuevo mensaje Que trastorne los corazones Ser el centro de toda atracción Tener todo en la vida Tener todo en la vida Es parte del plan Ser amado y querido Respetado en verdad Todo es bueno En justa medida y razón Miremos atrás Donde todo empezó Lo que éramos antes Lo que somos hoy Porque he insistido En quitarle la gloria al Señor ¿De qué te vale alcanzar Lo que quiera Que te aplauda la gente Si detrás del tenor Sigue sentado el dador De la vida Esperando que un día Le presten atención Lo que tenemos Lo tenemos por gracia Por su misericordia Por su inmenso amor Y en el momento De abrirse la cortina Si alguno te admira Que vean la imagen de Dios Señor perdón Si el aplauso Cualquier comentario Me hayan movido Me hayan movido A llevarme la gloria Mi Dios Te doy las gracias Por tu amor y tu misericordia Me despojo de toda grandeza Mi corona yo pongo a tus pies Pues ¿De qué te vale alcanzar Lo que quiera? ¿De qué te vale alcanzar Que me aplauda la gente Si detrás del tenor Está sentado el dador De la vida Esperando que un día Le presten atención Lo que tenemos Lo que tenemos Lo que tenemos Lo tenemos Por gracia Por su misericordia Por su inmenso amor Y en el momento De abrirse la cortina Si alguno te admira Que vean la imagen Que vean la imagen De Dios ¿De qué te vale alcanzar Lo que quiera Que te aplauda la gente Si detrás del tenor Está sentado el dador De la vida Esperando que un día Le presten atención Lo que tenemos Lo que tenemos Lo tenemos Por gracia Por su misericordia Por su inmenso amor Llega el momento De abrirse la cortina Si alguno te admira Que vean la imagen De Dios El camino te ve Es un programa divertido El camino te ve Donde fluyen tus sueños El camino te ve Donde vuelves a sonar El camino te ve El camino te ve Bueno, seguimos aquí En el camino te ve juvenil Compartiendo un tema Que nos ha ministrado mucho Tanto en el área social En nuestra personalidad Y es detrás de cámara Quienes somos Cuando nadie nos ve Y yo creo que Ya que hemos pasado Por esta antesala De enfocarlo En muchos aspectos De la vida social Llegó la hora De entrar a este tema A nuestra relación Con Dios ¿Realmente puede un cristiano Tener una vida Detrás de cámara? Es la pregunta Que nos hacemos todo Y aunque no debería ser Muchos de nosotros También sufrimos esto En nuestra vida espiritual ¿Por qué? Por una esencia Que es lo que vamos A fundamentar el tema El pecado oculto Es decir Aquello que no hemos confesado Y que solo yo Ya él y sé Que tú no puedes ver Que Saliera no puede ver Y que ustedes Televidente Tampoco pueden imaginarse De nosotras Que estamos aquí delante Y esto es importante Porque la Biblia Confirma esto Jesús mientras estuvo En la tierra Hubo un grupo De personas que le dijo Oigan Ustedes son unos hipócritas ¿Y qué es una persona hipócrita? Una persona Doble cara Doble cara Que aparenta O quiere mostrar Lo que no es Y Jesús le estaba diciendo eso A personas de la iglesia Dice la Biblia Que fue a los escribas Y a los fariseos Es decir Las figuras públicas Más conocidas De aquel entonces Eso es como que usted haga Un comentario negativo De una de las altas figuras Políticas o sociales En ese momento Jesús le estaba diciendo hipócrita A los maestros de la ley Entonces Cualquiera dice Pero wow Realmente Es duro Pensar eso De personas que están En la iglesia Yo creo que Que es muy propicio El tema ¿Por qué? Porque si bien es cierto Que somos cristianos No somos perfectos Tenemos debilidades Y la palabra de Dios Es justa Y dice Que nos bastemos En su gracia Porque Él se perfecciona En nuestras debilidades Ahora Lo que En lo que no debemos Entrar en Es En mostrar Que somos íntegros Santos Perfectos Cuando detrás de cámara Que en este caso En la iglesia Son nuestros pastores Son nosotras Como hermanas En Cristo Y en nuestra intimidad Sabemos Que no estamos viviendo Lo que estamos aparentando Sabes que Para mí Un factor Que incide mucho En la doble vida A nivel ya cristiano Es Que La religiosidad En qué sentido En que la religiosidad No es más Para mí Mi definición Aquella Aquel grupo En que tú te entras Y vives una vida Que los otros te dicen Que tienes que vivir Porque hay un libro Que dice eso O porque hay un líder Que te lo dice Entonces tú Empiezas a hacer Un sinnúmero de actividades En pro De agradar A un grupo No porque tú Tienes una convicción O una idea Que realmente tú sigues Entonces Cuando tú ves Que tú no puedes Seguir todas esas reglas Que esa gente Te están imponiendo Pues tú Recurres A decir que la estás haciendo Cuando no la estás cumpliendo Exactamente Y también Yaeli Tú viste Eso de la religiosidad Yo lo enfoco a Nosotros como cristianos Ustedes saben que en las iglesias Se dan oportunidades Se dan partes de un culto Y a veces tú te tienes que hacer la pregunta ¿A quién yo estoy agradando? ¿O a quién yo quiero agradar? Sí Porque quizás Yo cometí una falta Que como dice Sariela No es ajeno a ningún Cristiano Porque no somos perfectos Pero en ese momento Mi condición debe ser De quebrantamiento Y humillación No de pararme Quizás en el púlpito A darte lo que no tengo En ese momento Y no solo pararte Sino que Te inviten O inviten a otro hermano Y el hermano Está en el púlpito Y en lugar De tú Enaltecerte Y realmente Enorgullecerte De que Dios Está usando A una persona Tú empiezas a comparar Tus actitudes O tus capacidades Con la persona Que está en el frente Exacto Entonces en este momento Nosotros tenemos que valorar Muchas cosas Somos imperfectos Y Dios aún así Nos usa Porque siempre he dicho Él nos muestra Que su poder y su gracia No es por lo que nosotros Hagamos Pero así como Respetamos Tantas cosas humanas Debemos también De ser respetuosos Y temerosos De Dios Porque aunque vivimos En el plazo de la gracia Hay cosas que debemos De decir no Aunque desagraden A los hombres Y despierten comentarios Para agradar a Dios Tú sabes que La Biblia dice Que es el espíritu Que convence De todo pecado Entonces Es lo que digo yo Yo soy de las personas Que digo que Ok Cuando tú llegas A la iglesia Hay un punto En que tú realmente No haces las cosas Así a priori Porque tú lo sientes Y cosas Al principio Pues tú lo vas haciendo Porque te guían Pero debe llegar Un momento En la vida cristiana Que ya tú tienes Que estar convencido De lo que Dios Está haciendo en tu vida Y eso es que Cuando tú pecaste Porque no estamos Absentos Aquí no estamos diciendo Que la gente no peca Que el doble cara Es aquel Que Que está Muy lindo En la iglesia Y que peca No El doble cara Es aquel que Aún teniendo su falta Quiere aparentar Que no tiene falta Y mira la del otro Y entonces Critica la del otro Entonces Cuando tú llegas A la iglesia Tú tienes que decirle Señor Sé tu Sé tu Espíritu Santo Mi guía Para cuando yo peque Yo no sea indiferente Al pecado Porque eso es lo que pasa Con la gente hipócrita Tú estás en una iglesia Pero llega un punto Que tú eres indiferente Al pecado A ti no te importa O sea Que Dios venga ahora mismo Y que ese pecado Este ahí No señor Es que yo soy así Es que esa debilidad Entonces realmente Tenemos que vivir En comunión total Plena con el Espíritu Santo Para que en el momento Que pequemos Le digamos Señor Pequé No me quiero apartar De tu presencia Pero sé tú conmigo Convenciéndome Contrictando mi espíritu Señor Yo no quiero ser igual Pero no es verdad Que vamos a vivir En pecado Y que Y vamos a querer Entonces Tener todos los privilegios De estar en comunión Con Dios Amén Y por eso ahí Nos vamos a enfocar En que no es el pecado Si no es el pecado No confesado Oculto Y la actitud Exacto Y la actitud De no humillarte Y yo con esto Quiero compartir Una historia Que me encanta Y es de un pecado oculto Y la palabra dice Sobre todo Que Dios no puede ser burlado Es decir Que nosotros Podríamos engañar A todos los que nos quedan cerca Pero delante de él Nada es oculto Dice la palabra Que somos carta leída Pues esta historia Está en Josué Capítulo 6 Ustedes saben Que Josué Dirigió al pueblo A la toma de la tierra prometida Pues ellos se enfrentaron Al pueblo de Jericó Derribaron los muros El poder de Dios Se manifestó Pero Dios le dio una orden Y le dijo Esa ciudad Será anatema Es decir Ustedes no van a tomar Nada de lo que hay ahí Porque como quien dice Eso es maldito ¿Verdad? Pues nadie Tomaron la tierra La mayoría cumplió La ordenanza Pero hubo alguien Que cometió pecado Ok Dice la Biblia Que él Se embaneció Con una túnica Babilónica Y unas monedas De plata Y la tomó La tomó Y todo seguía igual Porque el pecado Estaba oculto Nadie lo sabía Pues resulta Que el pueblo de Israel Tenía que enfrentarse Con una nación Y era una nación Poquita O sea Corta De tamaño Pequeña Y dice que ellos Se confiaron tanto Y dijeron Pero no tiene que subir Todo el pueblo Mandemos tres mil hombres Que nosotros Acabamos de derribar A Jericó Y eso no nos va a agotar Mejor enviamos un grupito Que eso ellos lo resuelven Y perdieron la batalla Y ustedes saben La vergüenza Que traían ellos De haber derribado Un pueblo inmenso Perder la batalla Con un grupito De personas Y José Y Josué En medio de esa Que te digo Preguntas De decirle Señor Pero por qué El Señor le dice Porque hay un pecado oculto Porque hay un pecado oculto Y cuando el Señor Comenzó a mostrarle Le dijo Tú ves acá Tomó esto Esto y esto Y por él Ese pecado oculto Contaminó al pueblo Y yo digo esto Porque miren El pecado oculto Primero nos daña a nosotros Si en algo Satanás es astuto Es en quererte Atormentar Con lo que tú mantienes oculto Pero yo quiero decirte Sobre todo Que si confiesas Tu pecado Dice la palabra Que él es fiel Y justo Para perdonarte Y abogado Y abogado tenemos Porque el enemigo Muy astuto Y te agarra de ahí No porque tú No lo has confesado Tú no lo has confesado Y no estamos hablando De yo coger un micrófono Y decirle a la iglesia entera Yo hice esto Esto y lo otro No Ir ante la presencia de Dios Y confesar mi pecado Arrepentirme Porque mientras no lo hagamos ¿Qué va a pasar? ¿Qué dice el salmista? ¿Qué pasa? Dice Me encanta cuando dice Mientras callé Se envejecieron mis huesos ¿Qué quiere decir esto? Mientras más callas O mientras más Tratas de tapar Todo lo que tú sabes Que está mal O sea Literalmente tu vida Va a descender Poco a poco a descender Y no solamente Te vas a percatar Tú Todo tu alrededor Lo va a empezar a ver Porque Dios es un Dios justo Tú sabes que yo conocí El caso de una persona Que cometía adulterio O sea Tenía una Era un señor Que tenía una vida perfecta Una familia Una esposa perfecta Hijos Ejemplares Y Él empezó a enfermarse Y la esposa súper preocupada Pero mi amor ¿Qué es lo que te pasa? Y empieza a decaer Y la presión Y qué sé yo Cuántos palos Le daban Y la doctora Le decía Que era que Él tenía Estaba sometido A un gran estrés De vida Pero ella dice Pero es que no Ya nosotros tenemos Nuestros negocios Estamos retirados Nuestros hijos Estaban ocupando de eso Y literalmente Era que él tenía Otra familia Y el estrés De que estaban Pasando cosas Que estaban próximas A descubrirse Su pecado Óyeme Lo tenían Estresado Y la Biblia dice Oye limpio Sin que nadie Lo persiga Porque ¿Quién más que tú Para culparte De tu pecado? Porque tú eres consciente Cuando tú estás pecando No puedes dormir Eso es verdad No te sientes bien En ningún lugar No tienes paz Si tiene vergüenza Si tiene vergüenza No y si El Espíritu Santo Está en ti Porque a menos que ya Tú lo hayas Contritado tanto Que tú no Tú te enfríes Te vuelvas indiferente Cada vez que uno Peca o falla Se supone Que el Espíritu Santo Te inquieta Tú sabes Lo fuerte que yo te diga Ay Laura Qué bueno que tú Esto Que tú lo otro Y tú por dentro Sabiendo O sea tú te sientes mal Tú te sientes que no tiene cara O sea para mirar Y yo por eso digo Que más que el problema De tener pecados ocultos Nosotros queremos Darte la solución Exacto El salmista decía Oye mientras callé Me envejecía Me moría Me secaba No había gozo No había paz No había nada Yo no podía ni conseguir el sueño Hay personas que ni duermen Por un pecado Pero él sigue diciendo ¿Qué sigue diciendo Sariel en ese versículo? Dice Nosotros estudiábamos este tema O sea Jesús O sea Jesús no lo señaló Y le dijo No ya tú pecaste Ya yo estoy cansado De que tú pecas Me encanta una canción Que dice ¿Y qué vas a decir? Porque él dice Pero no Yo no te voy a dar Esa respuesta Que tú crees Que yo te voy a dar De decirte No ya yo estoy cansado Yo soy Dios perfecto Tú me tienes Ya constantemente En lo mismo Que lo vas a dejar Que lo vas a dejar Y vuelve y cae El Señor dice Oye si tú te humillas De corazón Reconoces tu pecado Su misericordia Nos va a alcanzar Sariela A mí de verdad Que la bondad de Dios Me impacta Porque nosotros En nuestra humanidad Yo te fallo Y tú lo piensas Para perdonarme Ahora Dios No ve cuántas veces Él nos perdona Y Él abre siempre los brazos Siempre que nos humillamos Con humildad Dice aquí el salmista Dios hablándole Te haré entender Y te enseñaré El camino en que debes andar Sobre ti fijaré mis ojos Ustedes se imaginan Que Dios siempre tenga Los ojos ahí Encima de nosotras Eso tiene que Tiene no Sé que es hermoso Tú sabes que Para concluir Yo quiero exhortarles A todos los televidentes Y a nosotras Que estamos aquí compartiendo A que en cualquier parte De nuestra vida Tratemos de ser uno O sea de ser lo que decimos Actuar conforme A lo que realmente Queremos y creemos Porque es muy duro Cuando la pantalla se cae Es muy vergonzoso Y no queremos que La Biblia dice Que su pueblo Él no quiere que su pueblo Sea vergüenza de nadie Y yo sé que si Tal vez hoy Tú no tienes los recursos Para ponerte una buena ropa No hagas lo imposible Para quedar en una pantalla Si tal vez tú no encajas En un grupo Porque ahora mismo No tienes las cualidades No quieras complacer A los demás Simplemente por encajar En algo Sé tú mismo Que a su tiempo Llegará el momento En que personas Que te amen Realmente Te aceptarán como eres Y sobre el pecado oculto Trata de siempre Mantenerte ahí En la brecha con Dios Porque el pecado oculto Viene cuando Estamos alejados de Dios Cuando nuestra intimidad Con Dios Está menguando Así que yo te exhorto En este día En este viernes Que no te apartes De la gracia del Señor Y que detrás de cámara Sea lo mismo Que está en el frente Gracias por compartir Con nosotros Esta noche Del Camino TV Juvenil Nos vemos La próxima semana Cuando nadie me ve En la intimidad Donde no puedo hablar Más que la verdad Donde no hay apariencias Donde al descubierto Queda mi corazón Allí Soy sincero Allí Mi apariencia De piedad Se va Allí Es tu gracia Lo que cuenta Tu perdón Lo que sustenta Para estar de pie Y no podría Y no podría Dar a la cara Si no fuera Porque estoy Revestido De la gracia Y la justicia Del Señor Si me vieran Tal cual soy Se enterarían Que es Jesús Lo que han visto Reflejado en mí Tan solo fue Jesús Y es por tu gracia Y tu perdón Que podemos ser llamados Instrumentos de tu amor Y es por tu gracia Y tu perdón Mi justicia Queda lejos De tu perfección Y no podría Dar a la cara Si no fuera Porque estoy Revestido De la gracia Y la justicia Del Señor Si me vieran Tal cual soy Se enterarían Que es Jesús Lo que han visto Lo que han visto Reflejado en mí Tan solo fue Jesús Y es por tu gracia Y tu perdón Que podemos ser llamados Instrumentos de tu amor Y es por tu gracia Y tu perdón Mi justicia Queda lejos De tu perfección El ministerio del camino a Dios Te invita a visitarnos Estamos en la antigua carretera Sánchez Número 14 De la urbanización Favidrio Madre Vieja Sur San Cristóbal Donde los martes A partir de las 8 de la noche Tenemos células En los hogares Los jueves Desde las 7.30 Escuela bíblica Los sábados Cultos evangelísticos Desde las 7.30 De la noche Y los domingos Cultos de alabanza Santa cena Y presentación de niños A partir de las 10 de la mañana Somos un ministerio Enfocado en sufrir Las necesidades Oso espirituales De cada uno de sus miembros Y de la comunidad Trabajando en la preparación Bajo el fundamento De la palabra de Dios Y la ayuda del Espíritu Santo Para llevar a cabo La tarea De la gran comisión Los pastores Juan María Martínez Y Úrsula Marte de Martínez Te esperarán Para orar contigo Y ayudarte En tus problemas espirituales Contáctanos En los teléfonos 809-528-7006 O visítanos En nuestra página web www.elcaminohadios.com Este programa llega a usted Gracias a ¿Quiénes quieren venir a su presencia A alabarle? Es mejor este lugar De su presencia Que ningún otro lugar Solo en la tierra Mejor es un día en la casa El Camino TV Es un programa divertido El Camino TV Donde fluyen tus sueños El Camino TV Donde vuelves a sonar El Camino TV Uh, 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 uh El Camino TV ¿Cómo dice? Si tú sientes que te mueres De tristeza ¿Cómo? En eso se encontrará Felicidad La alegría que este mundo No te da Te aseguro que en Jesús La encontrarás Si no escuchaba Estos que nos preguntan Si en cómo están Responderán ¿Quién yo? Yo estoy happy Y tú Are you fine? Yes, 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 yes Porque con Jesús La vida es felicidad ¿Quién yo? Yo estoy happy Y tú Are you fine? Yes, 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 yes Porque con Jesús La vida es felicidad Si tú sientes que en el mundo Ya no hay love Es momento de que pruebes a mi Dios Si sientes que tus amigos no son tú Es porque ellos no conocen a Jesús Si no escuchas a los cristianos preguntarse cómo están Responderán Que en yo Yo estoy happy Y tú Are you fine? Yes, 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 yes ¡Si estás conmigo sin lanzarla! Gracias por ver el video.